He hecho incendios varios, hemos tenido en lo que llega la administración del alcalde Marco Bonilla que en todos los incendios cabe mencionar que ha estado atento, me ha estado marcando ha estado acercándose el comisario Julio Salas para saber la evolución del incendio y como vamos en la contención. En estos cuatro incendios de grandes proporciones fue una chatarrera que duramos 72 horas, fue una empresa de pinturas que duramos 32 horas fue una bodega de materiales peligrosos y pues ahora una recicladora El aumento este que les comento del casi 70% pues bueno, vamos arriba de la baja media en el primer cuatrimestre y ya estaremos hablando precisamente en estos últimos días del mes cerramos la estadística del mes para saber cómo andamos en el total del año y en el total de este mes ¡Gracias!